La calle al fin de las de mi lugar Se ha caído más, no puedo ni pensar Que ya la la tierra se afuera el calor Las calles desiertas y luces son Se ha caído más, no puedo ni pensar Que ya nada que dame nuestro amor Mira que hagas más a la letra La alegría no queda más Se puede alegrar en América Cuando nos llegamos a la baza Sin timón, soledad Sin timón, solo puedo llorar Desde que ya nada que dame nuestro amor Las calles desiertas y luces son Sin timón, solo puedo llorar 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 Sin timón, solo puedo llorar